Ismael, yo quiero hacer un comentario que yo quiero que se publique, porque considero que desde el punto de vista humano, nosotros tenemos sobre todo un compromiso al participar en este ejercicio de responsabilidad que es la comunicación. Miren, el periódico El Caribe ha hecho esta publicación. Es una caricatura sumamente grotesca. Parece que quien la hizo, yo me imagino que no estaba espiritualmente o quizás sintió algún bloqueo o alguna condición de onubilación, pero no estaba a pura conciencia al momento de elaborar esta caricatura tan desafortunada. Totalmente. Y de alguna manera reprochable. Es una caricatura de un avión y la figura de Gonzalo Castillo cayéndose, diciendo, le aseguramos que no nos volveremos a ver. Miren, a caer. Nosotros estamos hablando, señores, pero yo no sé qué es lo que pasa en el tino humano. Nosotros estamos hablando de un evento, de una tragedia que le costó la vida a nueve seres humanos, incluyendo a dos infantes. Y el caricaturista del Caribe se destacó y se destapa con este grotesco dibujo para retratar el hecho de una nave que se precipitó. Donde, reitero, no solo la empresa, la firma y la aeronave se lesionaron, sino también nueve vidas se perdieron. El humor tiene la característica de despertar en nosotros la gracia, la alegría instantánea, el momento de, qué sé yo, de soltura, de hilaridad. Pero no esto. El periódico del Caribe debe pedir excusa por eso y debe de retirarla. Ni puede celebrarse que una empresa se afecte, ni puede celebrarse que ocurra una tragedia. Y mucho menos que envuelva vidas de seres humanos, Domingo. ¿Y qué pasó ahí? Yoveni, Patricia, Fafa. Algo como tan basal. ¿Qué pasó ahí, señores? Yo creo que están a tiempo de corregirlo y hacer un mea culpa, o más bien una palinodia, una retratación, porque eso es sumamente desafortunado. Mira, Ricardo, qué bueno que tú comenzaste hablando de la responsabilidad que asume el comunicador o quien comunica, quien tiene el privilegio de ser escuchado por las masas, quien tiene el privilegio de ser leído por las masas, que tiene el privilegio de divulgar mensajes que impactan en la conducta social. La comunicación tiene una ética. La comunicación no es solamente el acto de vedetismo, de contorsionarse frente a la gente. Y hacerse los graciosos para obtener seguidores. La comunicación implica un alto nivel de responsabilidad social. Y aquel que no conoce de eso, probablemente daña mucho desde la acción profesional de comunicar. Mira. Ese evento es lo que yo llamo un resbalón. Oye. Un resbalón neuronal. Y aquí, los comunicadores, si quieren respetar esas normas éticas, deben cuidarse de no dejarse seducir por la banalidad de las redes. Las redes fueron las que construyeron eso. Y ahora el periódico El Caribe lo convierte en una gráfica. En su página editorial. En su página. Oye, en un producto iconográfico. Eso está en las redes, porque eso tú le tiras un print screen y lo montas. No, ya lo echaron a correr. Oye. Ya. Sí, pero como dice Domingo, fue inverso. Lo toman de las redes y lo constituyen en un mensaje comunicacional, que es ahí donde está lo malo. Oye, no hay ninguna diferencia en esa expresión banal del Caribe y la de la gente que firmaba a la persona que estaba incendiada frente, que se había incendiado. No, no la hay. No la hay. O sea. Esta es peor, porque esta tiene una mala intención. Esto tiene un sesgo ético. Pero enorme. Terrible. Es un precipicio. Oye, cuando la sociedad se va por ese desricadero, se perdieron todos los atisbos de valores, de respeto por la vida. Como decía Ricardo, ¿qué es lo que está caricaturizando el Caribe? La muerte de 11 personas. Y politizándola, porque Gonzalo, ni es el piloto, ni es el dueño de la empresa. Oye, respondiendo a una irracionalidad social. ¿Por qué? Porque intentar cebarse. Cebarse sobre una empresa que se ha visto involucrada en una tragedia. Cebarse sobre eso por emociones, por estímulo político. Oye, el Caribe lo que debe obrar es como disuasor, como disolvente de esa emocionalidad social y racional. Yo no tengo ni ninguno de nosotros aquí. Ninguno. No por bien o por mal. Porque no existe ningún vínculo, ni razón, ni ninguna familiaridad, ningún eso político con el señor Castillo. Pero que vean nuestro comentario de la campaña sobre él, lo tuyo, lo mismo. Yo ese hombre lo he visto dos veces en mi vida. Y a mí no me, no simpatizo con él, no generé en mí ninguna emoción política. Pero usar ese modelo de humor, para mí es tétrico eso. Eso es vulgar, sumamente, es más antihumano. Eso no es correcto. Eso está totalmente fuera de toda ética, Isidro.